En los anales de la historia, hay capítulos que a menudo quedan oscurecidos, como aquella página donde se inscribe el desprecio de Washington hacia 9.000 soldados españoles, cuyo sacrificio pasó desapercibido en la narrativa de la independencia de Estados Unidos. En el tumulto de la guerra por la independencia, la batalla de Bunker Hill, en 1775, marcó el inicio del conflicto. Aunque España no reconocía abiertamente a Estados Unidos, secretamente apoyó a los colonos en su lucha contra Gran Bretaña. Aunque pueda sorprender a algunos, España no estuvo al margen en aquellos momentos en los que su imperio aún mantenía el monopolio sobre una gran parte del continente americano. De hecho, el conde de Florida Blanca, primer ministro español, aseguró también en ese momento que, el destino de los intereses de las colonias nos importa mucho y vamos a hacer por ellos todo lo que las circunstancias nos permitan. A través de la sombra de la diplomacia y la clandestinidad, España contribuyó de manera crucial, enviando armas, municiones y apoyo financiero. Uno de estos españoles que apoyaron al incipiente nuevo país fue el malagueño Luis de Unzaga, cuya carrera profesional se desarrolló principalmente en América, donde desempeñó diferentes cargos de importancia a las órdenes del rey Carlos III, como gobernador de las provincias de Luisiana, Venezuela y Cuba. Unzaga fue quien coordinó la ayuda secreta a Washington por medio de una red de espías que puso al servicio de la causa. Con este entramado de informadores, podía estar en contacto con los altos oficiales del ejército rebelde y ofrecerles el apoyo que necesitaban, dando refugio a sus barcos en Luisiana o aportándoles suministros desde navíos españoles. Otra contribución más que significativa de Unzaga al nacimiento del nuevo país fue la de darle su actual nombre, Estados Unidos Americanos, ya que, según investigaciones, en una carta remitida a Washington por el propio Unzaga, se referiría de esta forma al incipiente país. La alianza con Francia de los rebeldes después de la batalla de Saratoga en 1777 cambió el curso de la guerra y España se unió en 1779, impulsada por el mismo resentimiento hacia los británicos. Sin embargo, la historia se inclina hacia la glorificación de la ayuda francesa, eclipsando la contribución española. Mientras los franceses luchaban junto a Washington en Yorktown en 1781, la ayuda española fue vital pero poco reconocida. La herencia anglosajona y la falta de autopromoción han relegado este capítulo al olvido. Aunque los franceses participaron con 5.000 hombres, España envió más del doble, con estimaciones de 9.000 soldados sacrificados. La Armada española apoyó un papel esencial en la guerra naval contra la poderosa Royal Navy británica. Los norteamericanos eran conscientes de que solo con la ayuda francesa no lograrían la emancipación. Tenían que atraer a los españoles a su causa. Solo si ambos países unían sus flotas, era posible equilibrar el poderío de Londres. Así lo advirtió George Washington en el Congreso. Los ingleses son ahora muy superiores en el mar a los franceses, y así seguirá siendo a no ser que se interponga España. La corte en Madrid aceptó y acabó teniendo una contribución esencial que hasta la fecha no ha sido muy reconocida. Las cifras del sacrificio son asombrosas, barcos perdidos y marinos sacrificados para interceptar y anular a la flota enemiga. Prueba de ello fue la captura del doble convoy inglés en 1780, cuando, partiendo de la información proporcionada por los servicios de inteligencia españoles, una flota combinada hispano-francesa, al mando del director general de la Armada Española, Don Luis de Córdoba, consiguió apresar a dos convoyes ingleses, uno con destino a la India y otro con destino a América, que cargados de tropas, pertrechos y armas, se dirigían a prestar apoyo a las guerras coloniales británicas en ultramar. Es necesario recordar que España, un siglo antes, había sido evitada por los británicos en Norteamérica, y ahora contribuía significativamente a la independencia de Estados Unidos. El 10 de mayo de 1781, casi cuatro meses antes de la batalla de la bahía de Chesapeake, entre británicos y franceses, el español Bernardo de Galvez, tras sus victorias del año anterior en Manchac, Móvila y Natchez, ya había derrotado al ejército inglés del general Campbell en Pensacola, lo que cerró definitivamente el Golfo de México y el río Mississippi como vías de abastecimiento a las tropas del inglés Cornwallis, estrangulando así el flanco sur del ejército británico. Pero la falta de reconocimiento persiste, y la memoria de aquellos 9.000 soldados españoles que dieron su vida por la libertad de otro país, merece ser honrada. Estas, son las cifras, los nombres y los sacrificios que a menudo se pierden en los libros de historia. Recordemos a aquellos que en las olas del olvido dejaron su huella en la independencia de una nación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!